¡Bendido! ¡Le di un bendido! ¡Quién era muy guayoso! ¡Llaba a los papos! ¡Llama a los papos! Sí, hombre, a los papos. ¡Llama a los papos! ¡Llama a los papos! ¡Otra gente negra y yo! ¡Pues, jabón! ¡Vaya caminar tranquilo! Julián, Julián, me creyeron que la derecha se podía vacunar.